Invisible Tan, esta lujosa crema orgánica bronceadora nos ofrece un bronceado doradito muy natural. También como crema es increíblemente nutritiva, una de las mejores bronceadoras en las listas de belleza. Contiene aloe vera, geranio rosa para un agradable aroma nada artificial, aguacate, macadamia y manzanilla. La autenticidad y transparencia es la base de su formulación. Su bronceado es gradual, sin manchas, sin colores anaranjados ni artificiales y desaparece uniformemente. Actúa aproximadamente en ocho horas más o menos para romper el color y dura aproximadamente una semana, después de haberlo aplicado dos o tres veces seguidas. Si quieres alargar la vida de tu bronceado, debes rehidratar muy bien la piel diariamente. Una de las mejores hidratantes para mantener tu piel bronceada y conseguir que dure muchísimo más es Coconut Body Milk. ¿Cómo debes usarlo? Esta es la pregunta del millón con los autobronceadores. Exfolia tu piel 24-48 horas antes de su aplicación. Aplícatelo como una crema hidratante normal, lávate las manos después para que no te queden restos y ya estarás lista para salir. Como consejo te diremos que te lo apliques después de tu ducha nocturna. Espera unos minutos y deja que se seque antes de acostarte. Para un look bañado por el sol, despiértate luciendo cada mañana un rico bronceado doradito.